Para este domingo, siempre aclaramos de mantenerse las actuales condiciones por déficit en las capacidades de generación. Se estima, se pronostica, una afectación en el orden de los 450 megawatt. Es en el horario diurno. Y en el pico nocturno, en la noche, el estimado de afectación estará en el orden de los 368 megawatt. Es la información para la teleaudiencia y los oyentes del país directamente desde acá, desde la Unión Eléctrica.